Bajo fuertes y estrictos protocolos sanitarios, se dará este año el ingreso de Indígenas Nove y Buglé, que apoyarán en la recolección del café en la región Brunca y también en la zona de Los Santos. El mecanismo de control de este año será el más riguroso y exhaustivo en la historia, ya que refuerza todos los controles sanitarios, migratorios y laborales. En el MAC detallaron que el desplazamiento de los Nove Buglé inició desde este jueves 20 de agosto y se desarrollará de manera sistemática y coordinada entre Panamá y Costa Rica. Entre los protocolos que deberán cumplirse para el ingreso de esta mano de obra se detallan Carnet sanitario para garantizar la condición de salud de los trabajadores. Estos deberán portar el carnet sanitario binacional junto al salvoconducto indígena Al inicio de su trayecto deberán pasar por puestos de revisión médica en territorio panameño. De no presentar síntomas podrán continuar su travesía y se consigna en el carnet sanitario binacional. En caso contrario, será remitido a las autoridades sanitarias panameñas para su atención. Al llegar a frontera serán sometidos a un nuevo chequeo médico, realizado esta vez por especialistas costarricenses, pudiendo formalizar su ingreso al país solo si no presentan síntomas. Además, deberán informar el sector o finca y el productor por el cual serán contratados. Sin esa información, no pueden formalizar el ingreso. Cada 9 bucle que supere esa etapa del proceso recibirá la categoría de trabajador temporal indígena migratorio, junto con una orden sanitaria de aislamiento por 14 días. En caso de cumplimiento de cualquiera de estos requisitos en frontera o de migración irregular, se aplicará el procedimiento migratorio correspondiente, que consiste en el rechazo o la expulsión del país. Por su parte, el productor deberá trasladar de manera privada al grupo o grupos que se contraten, sin excepción a las fincas que previamente han sido revisadas para que cumplan los lineamientos establecidos en los protocolos para el control de la pandemia. Los indígenas deberán cumplir el aislamiento en su burbuja social, que será la misma en la que podrán laborar, siempre respetando las condiciones de distanciamiento y sectorización. Para este año, los productores han mejorado las condiciones y preparado sus fincas con las medidas necesarias para que los sitios de hospedaje de los trabajadores cuenten con distanciamiento, acceso a agua potable y espacios de aislamiento en caso de presentarse algún contagio. También, los productores deberán realizar chequeos de síntomas cada día e informar sobre el estado de salud de los trabajadores que han contratado. En caso de reportarse una persona con síntomas, deberá aislarse, notificarse y las autoridades sanitarias dictarán los pasos a continuar. Tenemos problemas con la mano de obra. Este es un año atípico, es un año donde la dinámica de ingreso de trabajadores no es la normal. Entonces, estamos con ese reto en todos los sectores. Ahora, en el sector cafetalero, pues es una cosecha que ya arranca este mes, entonces es un reto que nos llama a atender de manera urgente. Como ya sabemos, las fronteras terrestres están cerradas. Entonces, hemos hecho un llamado de personas interesadas a nivel nacional, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, para que puedan sumarse a la fuerza laboral. Las instituciones involucradas inspeccionarán las fincas y zonas para garantizar el cumplimiento de este procedimiento, así como los protocolos sanitarios establecidos.